Como yo creo que ya conocen, la Asociación Española de la Carretera tiene un objeto social único, que es la defensa de la carretera, pero sí que me importa que entiendan desde qué punto de vista realiza la EFE esa defensa de la carretera. Y el punto de vista es el de la sociedad civil, entendiendo por sociedad civil a los usuarios y también a los agentes económicos concernidos con ella, cualquiera que sea su naturaleza. Gracias, señor presidente. Y lo hace testando el estado de los pavimentos y testando también algo tan importante como es todo el equipamiento de la carretera, entendiendo por equipamiento toda la señalización vertical, horizontal y también algo tan importante como es el balizamiento de la red, que es muy importante porque en definitiva las barreras son una defensa frente a los vehículos que puedan salirse de la vía y el balizamiento facilita la circulación en condiciones de visibilidad escasa. El estado de los pavimentos no solo es importante desde un punto de vista de su estado superficial, sino que es también muy importante por la importancia que tiene en cuanto a la degradación de las capas inferiores. Y cuando ya las capas inferiores comienzan a degradarse, el coste de reposición de los firmes empieza a ser también muy importante. Bueno, ¿qué ha venido ocurriendo? ¿Qué resultado hemos obtenido de esta inspección visual? Que además hemos tenido la suerte, la suerte entre comillas, porque que habíamos hecho otra hace dos años, una en el 2011 y esta última se ha hecho en el segundo semestre del 2013. Y también, si ustedes lo recuerdan, pues desde octubre hemos ido dando algún resultado parcial a los medios para que, de alguna manera, pudieran ir conociendo lo que hoy les vamos a comunicar entre el director general de la AEC y Jacobo Díaz Pineda y también nuestra técnica Elena de la Peña González. Bueno, pues lo que hemos descubierto es que el deterioro desde el año 2011 al año 2013 se ha agravado y además se ha agravado en todos los elementos a los que he hecho referencia. Y se ha agravado sensiblemente. Y ello, pues, ¿qué trae como...? Bueno, tiene un antecedente, evidentemente, ¿por qué ha ocurrido esto? Sería lo primero. Bueno, pues, sin duda, en la significativa reducción de la inversión en mantenimiento que ha habido en los últimos años y que, lógicamente, ha tenido una importante repercusión en la comodidad, en el confort y en la seguridad de la circulación viaria. Nosotros venimos diciendo que, si se acuerdan, establecimos ya como una regla que yo creo que está en el ADN de la sociedad, por las veces que lo hemos dicho, que es que un euro no invertido a tiempo en conservación se convierte en 3 y en 25, como he dicho antes. Pero esto parece que no está en el ADN de los diferentes gobiernos, tanto de la Administración Central como de los gobiernos autonómicos, porque la inversión en conservación, pues, en los últimos años ha sufrido una disminución constante y progresiva. Esto ha traído como consecuencia que, si en el 2011 ya habíamos detectado un déficit de inversión global de 5.500 millones de euros, en el año 2013 esos 5.500 millones se han convertido en 6.200 millones. Esto es una cifra muy relevante porque esto sería la inversión de choque que habría que realizar para poner las carreteras, digamos, utilizando un símil de escuela o, pues, para poner las carreteras en estado de aprobado. Y a partir de ahí, pues, seguir invirtiendo todos los años lo que siempre también decimos que hay que invertir, que es un 2% del patrimonio viario, lo cual supone 1.600 millones en la Administración Central y 1.800 millones en toda la red autonómica del Estado. Yo no voy a... No voy a... Me interesa más comentarles el tema cualitativo y no me voy a detener lo que tanto Jacobo como Elena os van a contar del resultado de la inspección visual. Lo que sí me interesa decir es lo siguiente y es que es necesario, es urgente que las Administraciones Públicas tomen en consideración este resultado. No podemos seguir permitiendo la degradación que están sufriendo las carreteras y tener en cuenta que por la carretera son las que soportan el mayor tráfico de viajes de origen y destino de los ciudadanos y también de las mercancías. Por lo tanto, el que su estado esté bien o esté mal no tiene una... No solo tiene una incidencia en la comodidad y en la seguridad de la circulación vial, sino que también la tiene en el ahorro... Perdón, en los costes inducidos que se puedan producir al transporte, tanto transporte privado como transporte de mercancías, etcétera, o transporte de viajeros en autobús. Por tanto, teniendo en cuenta la necesidad de conservar el patrimonio, teniendo en cuenta los retornos económicos que se producen porque las carreteras estén bien y teniendo en cuenta esta necesidad social, lo que nosotros pedimos y además lo pedimos modestamente porque lo vamos a pedir para los presupuestos del 2015. Ya nos gustaría que los gobiernos fueran capaces de hacer un presupuesto extraordinario a estos fines en el año 2014, pero pedimos un plan urgente, si no puede ser un plan extraordinario del 2014, que lo tengan en cuenta para la elaboración de los presupuestos del 2015, un plan, estamos usando una palabra que no es la apropiada, pero de impacto en la calle porque es la palabra más conocida que es esto del plan PIBE, bueno, pues es necesario un plan PIBE para ir recuperando y poniendo las carreteras en el punto en el que tienen que estar y esto es una gran responsabilidad no solo de la AEC, que lo es por su objeto social, sino que yo creo que también nosotros lo que queremos es sensibilizar sensibilizar a la sociedad civil de que esto es urgente e inmediato el que se aborde. Y yo me voy a quedar aquí porque si les doy datos van a ser recurrentes con los que pueda decir Jacobo y Elena. En alguna ocasión y termino, se ha criticado o puede llegarse a criticar el procedimiento o el método que viene usando la Asociación Española. Yo les aseguro que es un método que está contrastado, que se viene utilizando desde el año 85 y como les puede explicar Jacobo, a día de hoy es un método que está testado y está testado porque sus resultados económicos, bueno, pues a lo largo de todo este tiempo hemos podido comprobar que son reales y que no tienen ninguna dispersión alejada de la realidad. Y nada más, repetirles muchas gracias por estar aquí y Jacobo, tienes la palabra. Muy bien.